Tu novio te la envío cuando es fulmador Sin hablar te voy a robar para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual, voy a atrapar, voy a agarrarte No te voy a soltar, quitarte el traje de baño Que de aquí tú no debes escapar Mi problema es que el que destrua toda la blusa Loco por ponerte al entremedio para hacerte una rusa Rupero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan De amar, riesgo a ser tu cárcel y tú mi reclusa Yo no quiero verte en escudas ¿Tú quieres jugar al fútbol? No me dejamos No dejamos, le voy a contar a la gente una cosa Diego Mirraji quería arrancar jugando al fútbol Y no había ningún tipo de posibilidad Mientras suenan bombos de fondo Estamos en la cancha Probablemente seamos atacados Sí, es verdad, había un antecedente Diego Muy grave y no te importó nada Viste cuando vas a la plaza Cuando vas a la plaza te dicen No, no, no puedes Yo quería hacer un marquito 2 contra 2 Ponernos a jugar, tenemos una pelota de River De dribbling, para sortear no me dejamos Jugar al fútbol al aire Esa cosa no te da miedo Miren mía, yo solo vivía Nosotros nos hemos puesto en el rol de Fuerza de Seguridad Con Fernando Massa Y bueno, es posible ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo tranquilo Un viernes distinto Mejor que Higuaín seguro Un viernes a la corrida está el perfil Folclore preparándose para tocar Y hacer música de folclore este viernes Hermoso para estar Me encanta Así que vamos a abrir el vino de la carencia directamente acá No lo vamos a entregar de regalo ni nada Y empanadas ya están encaradas Empanadas están encaradas, están viniendo Unos chorros aunque sea Ya están las chicas y nos dejaron solos Es momento, es momento para abrir un vino De la carencia y también empanadida ¿Se amigó Messi con Icardi o por qué está Icardi? Nunca estuvieron peleados Es el dato que yo manejo ¿A esta hora? ¿A esta hora? Mirá lo que hay detrás de cámara No, bueno, está en mitad No, bueno, yo no me hago cargo de esto Esto está detrás de cámara ¿Podemos decir que de pretemporada uno de los arqueros del fútbol de Colgo estaba tomando eso detrás de cámara? No, no, no se puede tomar No, no, no Está sellado ¿Te animás a hacerle un fondo blanco? No, no se puede tomar como dice No, no, no le importaba nada Totalmente Vos tenés el dato que nunca estuvieron peleados A mí me dicen que a esta hora Mariano Mariano, me dicen que a esta hora No está confirmado Ni que se hayan peleado Pero tampoco estaría confirmado que se hayan amigado Y ahí, ah, no es bueno ¿Y la ves si estuvo con Antomera? ¿Por eso le está? Es muy probable ¿En el casamiento? Sí En los baños En los baños Todo lo maneja Messi, ¿no? Pastore ahora volvió porque le hizo un buen regalo de casamiento cuando no fue invitado Pastore, pero bueno, no importa Evidentemente se peleó con Iguain ¿Por qué se pelea con Iguain? Porque Iguain es el borracho que se pone pesado en el casamiento Y se había puesto pesado, rompió tres copas, le quiso tirar a un par de amigas El que haya salido la cuenta de Instagram de Iguain va a entender por qué no lo convocaron Está más lento que el Diego para hablar, ¿no? Pero bueno Ahora, el festejo del hijo de Maxi López cuando le avisó a Wanda Un puñal, un puñal Que Icardi estaba citado, eh Juan Usted como padre ¿Se imagina al niño colorado gritando? Yo tengo la teoría Yo tengo la teoría Porque otro tipo entró en Fox Sports Yo tengo la teoría de que Sigue siendo amigo, eh, Icardi con Maxi Tengo la teoría de que tras las cámaras se juntan a comer asado y disfrutan porque Todo lo que muestran, no es así Todo lo que nosotros decimos es mentira O sea, ¿a vos te gusta la teoría? No, pero no es que lo decimos, lo dicen ellos Diego A ver, para mí es así, Maxi Pero para la cámara, Maxi estaba con Wanda Wanda se enamoró de Icardi Y le dijo Icardi Che, Maxi, se enamoró de mí, ¿qué hacemos? Dale para adelante, maestro Igual las mujeres no son un objeto, Diego Por eso, se enamoró de ella, no es que se la robaron Acá dicen la mercancía Yo digo que se enamoró Wanda Vos sos Maxi, pasame a Wanda Eso es lo que está diciendo el señor No, no Eso es lo que dice la gente Ah, qué mal Qué mal Icardi Todo el mundo habla de qué mal Icardi Pasa que en ese momento estaba embarazada Wanda no tiene sentimientos, todos dicen qué mal Icardi Wanda se puede enamorar de Icardi Y aparte Diego tiene la libertad de la acción Dios mío, en mi grupo de amigos pasó algo así No voy a contarme nada No, bueno Bueno Tengo amigos que están saliendo Tengo amigos que están saliendo con la ex de otro amigo Tengo amigos que se han casado Sí, yo tengo un amigo Una cosa es la ex y otra cosa es ser la vigente Voy a contar una Dejame contar una, ya vamos con los PNT Pero dejame contar una Yo tengo una amigo Sí Ojalá, por Dios pido que me esté viendo Porque suele vernos Que estaba saliendo con una chica Sí Y hoy está de novio con la hermana de esta chica Emocionante historia Con la hermana de la chica Está de novio con la hermana de la chica Con quien era su cuñado Con el de su cuñado Y si vas a entrar a comer un asado los domingos No, se sientan a comer, no pasa nada Claro, totalmente No sé si pasa algo Pero sale con una o sale con las dos Conocidos No, no, con una Conocidos casos de padres que le roban la novia al hijo Conocidos casos Acá me da miedo Bueno No he tenido la fortuna de tener amigos como ustedes O la desgracia No, bueno La desgracia Vamos a preguntar al invitado de hoy ¿Qué pasaría? En los planteles ¿Qué pasa en los planteles? Vamos a hablar de amor con Lucas Ocho Claro, claro De amor vamos a hablar No, Lucas, está bien Mira los míos Ya lo estuvimos cebando con el mate Y con historia de uno de nuestros camarógrafos Que era el hombre albóndiga Así que Ahora vamos con el amor ¿Vos estás diciendo que un camarógrafo de show Después era el hombre albóndiga en telemania? En telemania, sí No hay registro de eso No hay registro de eso Pero sí lo era Para, para Vení, vení, vení ¿Vos estás diciendo que él? Él Él Esta es la televisión que quedaremos Él es el hombre albóndiga Él es el hombre albóndiga Él es el hombre albóndiga Se ríe, se ríe Se ríe ¿Cómo nos quedaremos? Sí Por primera vez se registra en la historia de la risa de M&M con Vivo Dios mío Interesantísimo 25 fechas ¿Cuántos jugadores uruguayos va a haber en este torneo argentino de primera división? Más que argentinos Prácticamente Y si los argentinos o los clubes siguen pidiendo lo que piden por cada uno de sus pases Más, más Que vengan de Uruguay Se pone a tono con el mapa de delitos 45 uruguayos ahí Repartidos en 26 planteles de los 28 de primera edición Anda chequearlo Los que no tienen Anda chequearlo ese dato Los únicos dos que no tienen uruguayos son Banfield y Chacarita Apa No, ¿por qué tiene ese dato? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se puso en Wikipedia? El que viene de pesimista El dato que todos querían saber El sencero de los uruguayos Totalmente Hemos vaciado de Uruguayos Pero si querías moblar tu casa ¿Dónde vas a pasar? ¡Ah! ¡Qué bien que estuviste! Agarrás la calle Colón Vas allá para arriba Como quien se va para el lado de Carlos Paz Y pasás Sagrada Familia Y encontrás a Living Good en Living Good Que tenés los mejores sillones Sillas, mesas, cuadros, amoblamiento Todo lo que necesitas es el tremueble de SIDECO Lo encontrás ahí en Living Good Acercate de parte de SIDECO DEJAN Seguramente un descuento te hacen ahí los muchachos Fanáticos todos esos de Belgrano Sobre todo un tal Gustavo Fanático él de Belgrano Así que bueno, habla con él y seguramente un descuento te hace Me encanta Me gusta ¿Le parece ahora sí que vamos a la pausa? Sí, ahora sí Volvemos con el perfil haciendo folclore y con Lucas Sollo charlando con nosotros Exactamente, pausa, no se muevan de ahí, ya venimos con mucho más SQL Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Un saludo Lo yours Ándromo Arros Un saludo are you os Living Good Muebles y Decoración Avenida Colón 4491 Visita nuestro showroom con novedades para tu hogar De lunes a viernes de 9.30 a 19 horas Y los sábados de 9.30 a 14 horas Living Good La arañita se ha puesto El cielo viene clareando Coloridas las armonías Ya ves cantando Albol claro de sol y luna Sagrado encuentro Y mortales miran de lo alto Danzar al tiempo Un sol salto en su algarabía profetizando Los misterios de la espesura que fue heredando Brilla el monte verde horizonte de realidades Cada ser una inspiración de la tierra madre Simbolizan a la extinción que les pertenece Alimentando a su ambición Tranzan con la muerte Las esperanzas de tus hijos van renaciendo Resurgiendo de las entrañas del gran viajero Sabio monte sabe la suerte de tu destino Tu expansión sigue en la canción cultural camino Brilla el monte verde horizonte de realidades Cada ser una inspiración de la tierra madre Bueno, así seguimos en Si nos dejan con los chicos del Perfil Permiso Paso por acá Bueno, se van a quedar todo el programa Vamos a charlar un ratito con ustedes Haciendo un poco de folclore, ¿les parece? Están próximos a presentar el disco los chicos Así que, bueno, vamos a seguir con mucha música Con la gente de Sonar Con la agrupación de músicos independientes Como siempre todos los viernes Y nosotros nos metemos a presentar El invitado de la noche Que lo presentamos de esta manera El centro al área Cabezazo y Hoyos Hoyos dice que no Favro A las manos de Hoyos Va Favro Tapó Hoyos Va Favro Rodríguez al córner Te digo Hoyos El arquero de instituto Es la figura del partido hasta ahora Uno sabe que Que por ahí el club ha dejado la vara muy alta Con el tema del arquero Y lo tomo con una gran responsabilidad Con la cual Quiero ayudar para el equipo Para estar en el instituto Lo más arriba posible Activo, rodeo, activo, abrí Te quedás, te quedás, te quedás, te quedás Ahora Con Lucas Hoyos Que quiere ir a la Wellington A festejar Lucas Nos decía Álvarez Practicaste la semana Y recién te dijo el técnico Tenías que atajar dos Le cumpliste, lo metiste Y le diste la victoria al instituto Bueno Quería atajar tres No se dio Pero este grupo se lo merece Antes que siga Dedicárselo a mi hijo Gianluca Que es el amor de mi vida Y a mi novia Que siempre están Y venimos luchando Es una alegría enorme Y bueno Se nos dio Hoy se nos dio Atención que escapó Matías García Matías García El córner Hoyos El centro al área Cabezazo y Hoyos Hoyos dice que no Fabro A las manos de Hoyos Va Fabro Tapó Hoyos Va Fabro Rodríguez al córner Te digo Hoyos A las manos Dice el relato Suma, suma Todos esos videitos Suma Me quedo con las declaraciones Después del partido Contra Guedirano En el Kempes Me hubiera gustado atajar tres Pero habías pasado de fase Sí, pasa que había hablado En ese momento Con Damián Smith Y me dijo Mirá que Le dije Atajado a alguno Me dice Y le digo Mirá que tres voy a atajar Y bueno Se dio dos Quedaste ahí Pero bueno Son cosas lindas La verdad que Quedan recuerdos De esos momentos Que pasabas Porque bueno Era una fase Un clásico rival Y son lindos recuerdos Más allá de esos partidos Definitorios Y tanda de penales Que definen cosas ¿Te acordás así De partidos más De campeonato Partidos de liga Algunas atajadas puntuales Te quedan en la memoria ¿Cómo se va a acordarte? Sí, sí Me quedan Por ahí Las recientes Por esa Por ejemplo La que pasaron De Bocu Unidos Esa a veces uno Se olvida Pero quedan O la de Guaraní Que vi también ahí Que pasaron Pero siempre quedan Siempre te queda Algún momento Del torneo Del año Y es lindo recordar Es como para los delanteros Los goles Claro Exactamente Decías por un momento También en la presentación De que se había dejado La bala muy alta Era cuando llegabas A ese instituto Que se había ido Ciadini por ejemplo De La Gloria En un comienzo En donde por ahí Te costó un poquito Y después te metiste Toda la gente En los bolsillos De repente ¿No? Sí Es que no es fácil adaptarse Siempre Se habla de la adaptación Del jugador Al club Al equipo Y no es fácil No es fácil Yo venía de Por ahí venía De seis meses sin jugar Que había estado La verdad que la gente ahí Es como por decirlo Un pueblo grande Se conocen todos Por más que es grande Se conocen todos Cuando ven gente Que no es de ahí La reconocen fácilmente Y bueno Es más parecido Rosario A Córdoba Por decir que Hay la locura Que se vive en el fútbol En los dos o tres Equipos que hay ¿Y se disfruta más así? Con tanta presión Con la gente O por ahí también Viene bien un poco De tranquilidad Sí Un poco de las dos cosas Obviamente todo No se puede Pero Yo realmente acá Lo disfruté mucho En Rosario Por ahí no jugué mucho En Newell Por más que hice Todo en la inferior En Newell Lo disfruté En el sentido De que Pude debutar En primera En el club Que me formó Y estuve seis meses En el banco Donde Me tocó jugar Muy poco Y No nos fue muy bien Entonces Se disfruta Pero hasta ahí Y en Rafaela La tranquilidad De la familia Yo tengo familia A mis hijos Y la verdad Que poder Por decirlo Poder ir a comer Un bar tranquilo Sin que No te molesten Porque pasa A veces que En Rosario El ejemplo Que hay gente De Newell Y Central Por ahí Siempre algo te dicen Incluso siendo suplente Sí, sí Te conocen Porque ahí son O sos de Newell O sos de Central Es así No hay gente Claro, no hay vuelta Porque acá Acaso De Belgrano Talleres O de Instituto Hay un par de porción De Racing Y además se vive distinto El clima Y hay gente acá Hay gente Nacida en Córdoba Que es hincha de River O Boca En Rosario Me parece que no No, yo te digo la verdad Es Newell Lo Central Por más que hay equipos De Liga Puede haber un hincha De Boca Algún hincha Central Córdoba Argentino Rosario Pero Es Newell Lo Central Es una realidad Está la zona de Newell Y la zona de Central Alguna vez contaba En este programa Maidana Que cuando llegó A Newell Salió a tomar un helado Con Vela Con el lateral derecho Sí El Tano Y claro Con el Tano Y fueron a la heladería Y en la heladería Donde estaban De repente vino un hincha Y agarró el helado Y se lo puso en la cabeza Y le dijo No, papá Acá en la heladería Se van de acá Los chicos estaban Recién cegados Y es bravo Y es bravo Y es bravo Y es bravo ¿Te tocó pasar Alguna situación así de España? Mirá, yo por suerte Tan fuerte no No, tan fuerte no Yo en la última etapa De los últimos seis meses Que estuve en Newell Vivía más cerca De la cancha de Central Que de Newell Porque bueno Mi mujer Vivía en zona norte Nos buscamos algo por ahí Para que mi mujer Esté cerca de sus padres Y vivía cerca Y vos salías a la calle Y en la esquina Estaba pintado azul y amarillo Así que Pero bueno Son esas cosas A mí por suerte Nunca me pasó nada Pero sí Por ejemplo A compañeros Sí, a compañeros Sí Ahí Ahí Este último tiempo Estuvo bravo en Rosario O sea Sí, se ha perdido un poco Por parte de hincha del mismo equipo Con sus jugadores Con Pincaso de Pinola En el caso de Maxi Rodríguez Sí, se ha perdido un poco El folclore que llaman Eso ya no es folclore Está pasada vuelta ¿No? Rosario Sí, creo que La situación Es mala Está feo Para todo Porque ya no podés Ni con la familia Ni con tus hijos Pensás dos veces Para ir a la cancha ¿Te pasó de chico? Porque sabes Eras de las inferiores De Newell ¿Cómo se mama de chico Toda esta situación? Porque me imagino Que también hay una situación Que va desde muy chiquito Que le están metiendo en la cabeza Y sos de Newell No sos de Central Sos de Newell No sos de Central Sí, eso es verdad Pero cambió todo Ajá Yo, por ejemplo Llegué a Yo soy mendocino Llegué a los 13 años A Rosario Y era distinto Estaba el fanatismo Estaba el Newell Hay que ganar Central como sea El clásico Pierden el resto de los partidos Pero nada El clásico Hay que ganarlo Y después cambió un poco Desde que Central descendió De que Central descendió Cambió todo Porque La gente central No se bancaba el descenso Y viceversa La gente Central cargaba de Newell Que tiene más clásico ganado Y eso se produce Se produjo Feas cosas Y se fue agrandando Agrandando Por ejemplo Central ascendió Newell salió campeón Entonces Nunca hubo Por ahí Encima Central viene Y pierde La final de la Copa Argentina Entonces Viste Es todo Mucha violencia Por decirlo Y se ha perdido Ese folclore Por lo menos No se disfruta Como antes Yo que vivo Yo estoy radicado En Rosario No se disfruta Como antes Y por qué Una persona Puede decidir Estando en Rafaela Lo que decías Que por ahí es cómodo Vas a un restaurante Le tocó descender Pero habían terminado Muy bien en Primera División Y Rafaela te quedaría Que vos siguieras En la Divina Nacional Y de repente Decir No bueno Muchachos No voy a Córdoba Me llaman de instituto Y allá voy ¿Por qué decís eso? Sí Fue una decisión Que bueno Tenía que tomar Entre dos o tres opciones Y Por pequeñas circunstancias Tanto de Contrato O alguna otra cosa De familia también Porque hoy en día Por ahí pienso más En la comodidad De mi familia Y bueno También el llamado El técnico De instituto Las ganas Que yo veía Que tenían que estar acá Y yo también tenía ganas Es el primer momento Que se contactaron conmigo Por ahí Me gustó la idea Y bueno A mi mujer Le gustaba Córdoba Yo tengo un año De tres meses Y bueno Decidimos Juntos Como que nunca A ver No se logró El objetivo Cuando tocaron Estar en el instituto Y como que nunca Terminó De cerrar esta idea De decir Bueno Me voy de Córdoba Pero Para jugar en primera división Pero como que querías Con el instituto Jugar en primera división Entonces Sí Me costó Me costó La decisión De irme El año que me fui Yo la realidad Era que quería jugar En primera Quería Avanzar Como todos Queremos El trabajo Y salió esta posibilidad Y bueno Lo pensé Fue todo muy rápido Tenía que decidirme En uno, dos, tres días Porque bueno Yo venía a la V nacional En primera Por ahí Te esperan Hasta cierto punto Más que nada Que venía de una categoría Más baja Y bueno Yo tenía una cláusula Y la usé Obviamente Algunos se enojaron Pero bueno Eso era por contrato Yo podía Era lo que quería En ese momento Como la decisión De ahora De venir acá Y por eso Me fui a Rafael Mucha gente No entiende eso Lucas Mucha gente No capta La idea De que esto es un trabajo Y que vos tenés Una posibilidad mejor En primera división Ya sea O por el dinero Por el ingreso económico Que en definitiva También es lo más importante O es importante No sé si lo más Pero es importante O por una cuestión También de verera Porque digo En primera división Es una cosa Y en V nacional es otra Y mucha gente Por ahí Piensa que no Vos sos de un club Y tenés que verte en el club Y viví del club Y mamá el club Y sos el club Si, si Es difícil Es verdad Lo que vos decís Mirá Yo siempre digo Que es verdad Con lo que vos decís De la plata Pero No es todo Para mí O por lo menos En mi caso No es todo plata A veces Para él sí Por eso te lo pregunto Para mí sí Por eso te lo pregunto No, son objetivos Que uno se pone Porque yo Cualquier otro capaz Que la decisión de Rafaela La toma como equivocado Porque yo sabía En la situación Que estaba Atlético Rafaela Del primer momento que fui Que tenía que hacer Un torneo Muy bueno Fuiste sabiendo Que ibas a Exactamente A pelear del fondo Claro Yo fui Pensando en que Nos íbamos a salvar Porque yo no fui Pensando en que Faltando 6, 7 fechas Íbamos a estar descendidos Porque si no No voy Entonces Y sucedió A pesar de que hicieron Un campeonato Sucedió faltando 3 Pero nosotros Nos daban por descendidos 6 meses antes 6 meses antes Por decirlo Y bueno Y muchos chicos De los que hoy Estuvieron en Rafaela Tienen equipo de primera En equipos grandes Y todo sirve Son A veces son decisiones Son objetivos Y son Y siempre hay que Pelear por algo Por ahí En esto De que Venimos hablando Rafaela No lo toman bien Ahora Nos dicen Che pero Nos había dicho Que se quedaba O estábamos ahí Digo Venimos hablando Hace muchos programas De cuánto cuesta Por ahí A los equipos de Córdoba Traer jugadores Porque no les gusta Venir hasta Córdoba Siempre hablamos De los de Buenos Aires Y algunos de ustedes Los que pasan por acá Si toman la decisión De volver Y de quedarse Porque toman un cariño ¿Sucede eso? ¿Se habla eso? De decir Che pero ¿Por qué no bajan Tanto a Córdoba? Vengan que está bueno Sí Yo nunca estuve en Buenos Aires Es algo que por ahí Viste cuando uno Viaja semana por medio A jugar En el quilombo De tráfico En Qué sé yo Tené una hora Depende de donde Vivas A donde Todos Quedan menos Mínimo una hora Todos Quería comprar pan Una hora La inseguridad Que vos ves Y Tuve posibilidad Irme a Buenos Aires Yo decidí no ir Pero bueno Hay algo en claro Que el fútbol Está en Buenos Aires Lo principal Está en Buenos Aires Tenemos una de acá Hay dos posturas Enfrentadas Ah sí Sí, sí Hay dos posturas Yo digo que Siempre pongo el ejemplo Para mí el ejemplo Puede ser Clubes tipo Huracán Lanús Yo digo que un jugador Que hace dos goles En un club de eso A pesar de que son clubes Por convocatoria Y por lo que implican Son más chicos Capaz que Belgrano Talleres E incluso que instituto Hacer dos goles allá Te posiciona mucho más Y te hace saltar mucho más En el mercado O a tu caso Atajar Exactamente Es una realidad Pero se nota Me dio la razón Mendes Me dio la razón Sebastián Mendes Se nota en el mundo del fútbol Digo Obviamente Pero digo Rafaela por ejemplo Vos ves algún pibe Que no sé La rompe Y que lo ves preocupado Por decir Che no salí en el OLE Ningún medio nacional me llama No me llama ESPN No me llama TaysA Sport No me llama ESPN Vos le decís Che chicos tranquilos Que salí a la calle De acá te van a saludar todos Si pasa pasa Pero es así Hay una desesperación Por estar allá Y viste Buenos Aires Es todo El fútbol Los equipos Vos ponés un noticiero De Nos pasa a nosotros mismos También Yo discuto todo el tiempo Mendes TaysA Sport Y tienen un movilero Para cada club Más allá de los Sin desmerecer Córdoba O otras provincias Pero es una realidad Eso es una realidad Hablan más por decirlo Que capaz que Belgrano Talleres Están mejor que Lanús Y hablan más de Lanús Por decirlo No de Belgrano Talleres En primera edición Te tocó estar en Jujuy En Rosario Bueno en Rafaela Digo ahora en Córdoba Córdoba tiene un propio camino En eso Porque digo Acá vos atajás bien Saliste en el diario Salí en la Ola Interior Salí en Die Día Salí en la mañana En Córdoba Bueno que ya van a este mal Salí los lunes Salí en Canal Luz Salí en Radio Continente En Córdoba Claro De 18 programas En la red O sea como que Córdoba Por ahí de esos lugares Se maneja distinto O también en los otros lugares Es parecido No, no No tienen la misma repercusión En Córdoba En Rosario Buenos Aires No es lo mismo Salir en Por decirlo En Córdoba Que sin desmercés Jujuy Que a mí me encantó No es lo mismo Porque no es la misma repercusión Vos abrías un diario En Jujuy Y por ahí Boca River Era lo más importante O era gimnasia Lo más importante No, no Era Boca River Y había una página De gimnasia Pero Era Boca River Y capaz que Tres páginas de Boca De River Y una de Jujuy Y el hincha de Rosario Para informarse De los clubes de Rosario ¿Cómo se maneja? No, el diario de Rosario Es Ñuvalo Central Claro Es Ñuvalo Y después una o dos páginas La capital te habla de Central No, es Ñuvalo Rosario O Ñuvalo Central Y tenés los dos canales Que están todo el tiempo Dándole un Totalmente Es muy raro que pase información De un equipo de Buenos Aires Bueno También va por ese lado Sí, sí Es así Sale información de Boca River Pero De Lanús Claro De Lanús Sin de Merced Lanús Pero Rosario te quiero decir No, no, no Curacán, Vélez Cualquiera No, te sale un párrafo En Ole Tienen una página Hasta de la primera D Digamos Y el argentino hay Y el argentino ven y aparece Exactamente Listo Ya que estamos hablando De los medios No sé si ya contrataste El PacFootball No, todavía no Todavía no ¿Cómo va a estar? ¿Lo vas a contratar o no? Yo creo que sí ¿Cómo lo ves a la televisación Del fútbol? Está complicado, ¿no? Sí, viste Qué sé yo Pero Justo lo estaba hablando Con mi mujer Hace cuando salía Ah, porque negociaste Y no No se negocia Ah, bien, bien No se negocia No, pero muy probable Igual todavía acá no consigo No estoy instalado Pero cuando me instales Seguramente El PacFootball Basta ¿No conseguís qué? ¿No conseguís departamento? ¿No conseguís qué? Sí, no Estoy No, no, no Estoy buscando departamento Casa Bueno A ver Uno que conoce Córdoba Uno que conoce Córdoba Sí, faltó justo Lo que te podían asesorar En este estudio Sí, de verdad La Juli estaba mirándonos Seguramente Y esa te asesoraba seguro Uno que ya conoce Córdoba Y viene Nuevamente ¿Por qué es una busca Para vivir? ¿Qué zona es linda de Córdoba? Mirá Yo viví en una El primer año Viví en Nueva Córdoba Pero en la entrada Digamos Tránsito Cáceres Y trae Rondó Y vivía Ahí, ¿no? Es el quilombo Por decirlo Una de las partes más grandes Me gustó Me gustó porque Estaba el parque Porque tranqui Podés entrar en el auto A veces Pero No tenés muchas previas En el edificio Ahí están todos Dando vueltas Gente más grande Pero por ejemplo Había otros chicos Que vivían por independencia Y era una locura No sé cómo hacen Tantas cosas Para no abrir la puerta Y salir No sé cómo Nosotros pasábamos Buscábamos a las siete y media A una de las mañanas Y estaban todos Los pibes Sí O sea Vos te levantabas Y los pibes Se habían acostado No Era una locura Yo me estaba levantando Ahí a entrenar Y yo veía a los chicos Ahí que estaban Te cruzaban Te cruzaban Nosotros Y a vos Claro Te cruzaban collados Por ejemplo Igual por ejemplo Vos le dabas consejo A los chicos Dicen chicos Esto no se hace Lleguen a ser profesionales No Te puedo asegurar Que no Aparte No estaban en esto A recibir consejos Íbamos tomando malte Y decíamos Mirá esto Y nosotros Nos vamos a entrenar Esto todavía no duermo Igual te quiero decir Que varios de esos pibes Les gustan Jugar en el fútbol No me quejes Cuando están conscientes Dicen Mirá esto Jugar en la pelota Y nosotros En ese momento Dicen ¿Por qué no le invitamos Pero uno por ahí No le dijimos ¿Por qué no le hicimos Nunca esto? Porque A ver Muchos creen Y volvemos siempre Sin gracia Que los jugadores La viven a todo Y la hacen a todo No podés hacer a todo Lo hicimos Pero no Creo que Yo lo hice Pero no a la altura De ellos Claro Me encanta que dice eso Y no sos 4 Nos sentimos identificados Con él No Claro Muy bien O sea Hay un momento Que el futbolista Se tiene que ir Al fútbol Porque el físico Es fundamental Podés Pero Se hace muy difícil Más que nada A los 18 19 20 años A quien no le gusta Salir de joda Y hasta podés Capaz Por decirlo Salí Tomás Y te vas a entrenar Pero después Capaz Que a los 25 26 27 años No podés Te ha pasado De compañeros Que llegaran Muy mal En el entrenador Sí Obviamente Sin dar los hombres Solamente Pasa Solamente Pedidos Queremos Nada más No más no ¿Qué le decís? Fue apoyos ¿Qué le decís? Puestos No Venga Sí Y pasa Pasa Pero bueno Pero hay alguno Que te ha llegado así Y vos decís La verdad que lo estás rompiendo Seguí viniendo así Seguí viniendo así hermano No Pero pasa Conocidos jugadores Hay dicho que jugaban mejor así ¿Quién le va a decir algo al burrieto? Si se veía mal o bien Bueno Pero ¿Quién le va a decir algo? Él le va a decir algo a Hozeman Ni hablar Sí Agarrincha Ahora El que llegaba a ser en Rafaela Decís ¿Dónde tú? ¿A qué pueblo te fuiste? No Pasa Se enteraban todos Si era en Rafaela Se enteraban todos Ahí sí Si iba en un pueblo Bueno Puede ser Pero si no Rafaela se enteraba Está bien Bueno Cuando un jugador es expulsado ¿Cómo se lo toma? Cierto que hay una pauta Claro Hay una pauta Estás ahí estirando Cuando un jugador es expulsado ¿Cómo se lo toma? Vamos a ver Vamos a ver una situación ¿Cómo se lo tomó Lucas Hozeman? A ver Seguro tranquilo Seguro muy tranquilo Sí A ver cómo lo tomo Cosa que pasa Cosa del fútbol Lito pase para el Sugar Eye Atento Se la tocó con la mano No, pero que siga Que siga Que siga el Sugar Eye Pero El Sugar Eye estaba más preocupado Se tiene que ir, ¿no? Sí, lo echó Obviamente Pero que siga Por toda una acción de juego Pero se pierde el gol Por protestar Ah, salió directamente A cazar mariposas por ahí Un muchacho Sabía que me iba a echar algo Está bien, está bien esforzado No voy a dejar seguir Freddy, justo Como que no cabía mucha duda Igual Lo peor Lo peor de esta jugada Es que no de ley de ventaja No, no Y aparte que van Siete minutos Siete minutos O sea Fue la primera jugada No, no voy a tocar la pelota No, no voy a tocar la pelota Me quería matar ¿Qué pasa a Julián Brito Que ahora es tan agudo ¿Por qué ahora es tan agudo Julián Brito? Y aparte se enoja mucho Más cálculo, mal ticket Mezcla de las dos cosas Y ganas de tocarla Dije yo lo voy a tocar No, no Pasa que vi que me pasaba la pelota Y bueno Igual Sabía que me echaba Me quería matar ¿Cómo se lo toma uno Con los compañeros Con el director técnico? Porque es siete minutos Y te expulsan Nunca tengo que cambiar No, no Y por ahí En mi caso Me tocó pedir disculpas Porque bueno Hacés de cuenta Que entramos con uno menos Y le tocó salir un compañero Que tuvo siete minutos Eso peor ¿Te acordás quién salió? A él No me acuerdo Me acuerdo que le pedí disculpas No me acuerdo quién salió Pero le fui a pedir disculpas Me quería matar Después de la semana O sea Ya pasan ¿Cómo sale el partido? No me acuerdo Es empatamos Bueno Pero no perdimos Pasan las pulsaciones Pasa el momento Y llega la semana Arranca la semana nueva Y seguramente ya arrancan las cargadas Y lo primero El primer y segundo día No No Ya después Maxi te iba a haber gastado Maxi Correa el negro No, no Sí Te iba a haber gastado Que llegó a la historia Sí, jueves Sí, sí Pero el primer día Yo no hablaba No quería ni levantar la cabeza Porque es feo Más que nada Cómo fue la jugada Pero sí Después sí Te reís Te carga uno que otro Tratá de no salir más Y viste esas cosas A menos que alguno De mala leche Bueno, guarda con Lucas Que va a salir Pero no, no Es medio complicado Es feo que te he hecho Es feo A mí me tocó Con el Instituto de Expulsiones Esa y una con los bandas Allá en Buenos Aires Que también era una De las últimas fechas Que cuando yo me fui No jugué Que jugaron acá con Almagro ¿Te pasa por la cabeza En ese momento De decir Fíjate lo que te voy a preguntar Ojo Atento, ¿no? No, no Pero está Expulsión Y decís Me expulsaron este partido Bueno, no lo juego más Pero así Mirá si pierde puesta Ahora en la fecha que viene La rompe Y queda el otro arquero Puede pasar ¿Te pasa por la cabeza eso? Ha pasado Sí, ha pasado Sí, pasar O sea que te empezás Imagínate a decir Mirá por este impulso Sí, sí Sí, pero bueno Después está en uno Y si el otro arquero Anda bien El que decís Es el técnico No uno Pero pasa Lo pensás Decís Una expulsión tonta Y bueno Ha habido muchos casos Que por una expulsión Dentro del otro La rompió Y no salió más Sí, sí Igual ¿Cómo se maneja eso? Porque por ejemplo Hablando de clubes grandes O de Buenos Aires En River pasa Que tuvo todo un año Batalla Que lo mataban Lo mataban Llegó Lux Ahora lo matan a Lux ¿Cómo se maneja Siendo el arquero El único puesto? O sea El único que está en el puesto ¿Cómo se maneja Para manejar Y decir Bueno loco Un error puedo tener Tranquilo Sí No es fácil No es fácil Más en el mundo River Boca Que tenés Todos los entrenamientos Cámaras Que un error así Es muy grande Porque imagínate Son los mejores equipos De la Argentina Tienen poder económico Y si no servís De alguna manera Van y buscan a otro Y sale 13 veces En la televisión En el día 14, 15 No es lo mismo Que se equivoque Por decirlo yo Que batalla Que pasan En todos lados Por decirlo Si yo agarro Perdón Si yo agarro el teléfono Porque me quedé pensando En un nombre que dice Que dije Si yo agarro tu teléfono Ahora Encuentro algún mensaje A Maxi Correa Dale negro Firmá Dale negro No creo No creo No creo No creo Estuve hablando con el negro O él diciéndote Ya está Nunca quedé tranquilo Que estoy Estuve hablando Ojalá 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 que el negro Pueda Por lo menos En lo que hablé Me dijo Que quería estar acá Creo que Todos sabemos Que es hincha Que lo que siente Se quiere quedar Acá en Córdoba En realidad Irse a Mendoza Él Se fue Porque bueno Un avance De su carrera Pero capaz que a él Si le decían Quedate acá No hay nadie Ya está En el instituto Estamos en la pausa No hay nadie Mirando acá ¿Quién está mirando? No sé Yo no sé Creo que Es lo que está La verdad Yo te iba a preguntar Por el tema De la relación Entre los arqueros Digamos No hay competencia Más directa En el fútbol Entre titular Y suplente Que es la del arquero Porque es directa Y siempre hacia afuera Obviamente Hablan de competencia sana Nos llevamos bárbaros Y todo eso ¿Te ha pasado De no tener buena relación Con algún Algún arquero? Compañero? O sea Tuve relación Siempre buena con todos Me pasó En En algún momento En 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 Situaciones Que por ahí No me gustaron De esa persona De ese arquero Pero nunca Discusión Nunca Yo por lo menos Nunca Pero no siempre Un mundo de rosas La relación entre El titular Y el suplente No Ha habido muchos casos De que no se hablan Yo nunca tuve Problemas con ninguno Pero Quieres jugar Y el otro Que está atrás Quieres jugar Entonces Uno defiende Lo que Lo que Lo que Quieres hacer Es jugar Pero a la vez Entrenan Juntos Separados Muchas veces Hemos concentrado juntos Pasa muy seguido Pero Me pasó una sola vez Y No es lindo El ambiente Porque estamos Todos Entrenamos juntos El ambiente No es fiel Sí No es bueno Pero bueno Bueno Vamos a seguir hablando Con Lucas Te quedamos un rato Aparte tenemos que hablar De amor Recordemos De amor De parejas Y también vamos a hablar De economía De economía Seguir en el espacio Lucas Seguir en el espacio No vamos a hablar De política Pero bueno La gente se puede ganar Esta pelota de River Play Porque viste Lo que hablábamos De que los equipos de Buenos Aires Que los equipos de acá Bueno nosotros Nosotros sorteamos la de River Porque obviamente Nos contradecimos Todo el tiempo Constantemente Ahí Ahí está bien Bueno La pelota De River Hace 40 años Televisión Diego Sortea a la gente De Drivling Estoy muy mariada Últimamente La gente de Drivling Así que pueden ingresar A la fanpage De Facebook Nos buscan como si nos dejan Y ahí vamos a sortear Esta hermosa pelota Se pueden comunicar Por el número de teléfono Que no tengo 3518-036661 También participa por ahí Si nos dejan Ok en Twitter Ahí está Mira 351 El teléfono está en pantalla Señora 3518-036661 Todo lo que le quieren preguntar A Lucas Sobre amor y economía Lo pueden hacer A través de WhatsApp Política y filosofía también También Bueno perfecto Y antes de irnos a la pausa Los invito a que pasemos Por la ruta 20 Vamos Vamos por los distintos sectores De nuestra ciudad Y ahí encontramos a SQL SQL Amoblamientos y Cocina www.sqlamoblamientos.com.ar Ahí encontrás tu cocina soñada Podés pasar por el showroom Para encontrar Los mejores amoblamientos en cocina Si estás armando tu casa O si querés cambiar Y remodelar la cocina Ahí lo encontrás Y podés tener una linda cosa Que lo tenga en cuenta Lucas Que está buscando un departamento Cuando consigas Armar la cocina con SQL También Totalmente Bueno Nos vamos a la pausa Y venimos con el perfil Y seguimos charlando un rato Con Lucas Osos Pausa Y doy SQL Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Estoy en cuenta Lo 운 a la España Y en cuenta Lo que nos va a tener Living Good, muebles y decoración Avenida Colón 4491 Visita nuestro showroom con novedades para tu hogar De lunes a viernes es de 9.30 a 19 horas Y los sábados de 9.30 a 14 horas Living Good Sigalopas por la vida Demonstra que se dibuja mientras aún no duerme rendido Hay que vencerlo despierto para que sientas alivio Las culpas pagas en vida y nunca en el más allá Si hay conciencias amarillas La suerte se marchará Cuando sientas por las noches Que tu cuerpo se estremece En sueños que han de llegar Bestias que te pertenece Conciencia que no está limpia Alivio nunca hallarás Cuando hay malos sentimientos Pesadillas volverán El alma más despiadada Son los malos sentimientos El odio fabrica guerra Muerte, tortura y tormento El hombre cuando se duerme Lo hace buscando la paz Si al alma la tiene sucia En sus sueños arderán Cuando sientas por las noches Que tu cuerpo se estremece En sueños que han de llegar Bestias que te pertenece Bueno, ahora les pido permiso yo Y me meto el medio Paso por adelante ¿Cómo andan chicos? Bueno, los saludo formalmente Delante de cámara ¿Están preparando un nuevo disco? Estamos preparando un nuevo disco Ya está grabado el disco Ya está listo En realidad lo están fabricando ahí La última parte física en Buenos Aires Poniendo la gráfica Armando todo Toda esa parte Así que estamos nosotros muy ansiosos Esperando que salga pronto Bueno, y lo van a presentar Ya tienen fecha Tienen lugar No tenemos fecha Tenemos un par de lugares ahí Que están ahí como opción Pero todavía no hay una fecha oficial Pero sí lo vamos a presentar este año Bueno, la gente que los haya escuchado Y que no los conocía por ahí Y que les haya gustado Los pueden buscar en redes sociales Sí, sí Tenemos en el Facebook Nos pueden encontrar como el perfil Listo Y también cosas en YouTube Hay algunos videos en vivo Hay un adelanto del disco Ahí, así que nos pueden encontrar por ahí Bueno Vamos a ver un saludo Que le mandaba alguien que compartió Supongo que varias mañanas Mañanas frías Tardes calurosas De entrenamiento con Lucas Hoyos Y le quería dejar un saludo Y lo compartí Hola Lucas, querido ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Acá estamos en el predio A la mañana Por iniciar los entrenamientos En este lugar Y en ese arco que se ve atrás Que tanta alegría nos dieron En cada sesión de entrenamiento Sé que iniciás una nueva etapa en el instituto Ojalá que sea con el mejor de los éxitos Acá desde AFT Te mandamos un abrazo enorme Siempre pendiente De todos los partidos Que te toque jugar Y realmente Ha sido un placer enorme Entrenarte el tiempo que tocó Y te mando un abrazo De penal atajado Que andes bien Andrés Coronado De AFT Entrenamiento muy AFT Pero me parece La verdad que Un fenomeno Gran persona La verdad que Labura muy bien Y aprendí Aprendí mucho Siempre se aprende Porque no todo Todos trabajan igual Así que La verdad que Muy bueno En ese momento también estaba Julio Así que Comimos un asado La verdad que muy bien Un arquero tiene que seguir Haciendo estos trabajos A pesar de ya estar en primera Y ya por ahí estar jugando en el equipo Porque Charine venía de River Ahí Me imagino que yo estaba jugando Sí, pero Todo suma ¿Viste? Como es Son distintos trabajos En coordinación Por decirte Y aprendes Aprendes Como te digo Porque no todos trabajan igual Entonces Yo no venía trabajando así Y la verdad que Este es un trabajo que le sumabas extra Al entrenamiento en el club Sí, sí, sí Claro, pero por ahí en qué momento Lo hacían terminar de entrenar Y iba para allá Sí, sí Necesitaba un poco más Y bueno Dio la casualidad Que Andrés Me dio una mano Nos abrió la puerta De su escuela Y bueno Se dio Andrés Coronado Un amigo de la casa también Sí Nos vamos a ver Nosotros también es él Ha venido Se ha sentado Se ha sentado en el mismo lugar que vos Sí, es un La verdad que Excelente persona Yo no lo conocía personalmente De ese momento Y hasta el día de hoy Seguimos en contacto Bueno El tema de tatuajes Estoy lleno Muchos Y tengo acá Tengo acá El nombre de mi viejo En las piernas No, vamos a hacer La gran Sofía Cleric chiquita Que queda donde va Muestra los tatuajes Que son tatuajes Que medio Algunos que son En lugares medio complicados Pero sí Bueno Pero sí Esa es la manga Me impresionó Y este me lo hice En Jujuy Jujuy ¿No corres riesgo De aburrerte? No, no Me encanta Me encanta ¿Y te lo hiciste Porque estabas aburrido? No, no Me gustó Tengo la Virgen San Nicolás Y bueno Voy seguido A la Virgen San Nicolás Y bueno ¿Cuánto tomó? De cero a Completado De cero a cien De cero a cien Y eso Y tomó Algunas sesiones Varios Sí, debe tener Más de seis sesiones Seguro ¿Te lo hiciste Con él Cuando estaban En pretemporada Cuando no estabas jugando? Porque dices No, yo no me tiro Hoy no me tiro No, no Me lo hice En plena competencia Hacía una parte Me vendaba Para gozo Para tirarme Y después Se me Desicatrizaba Y hacía la otra parte Me vendaba Y así Y te fijabas Chubo Me rastré mucho No, me dolía Que era y pinto Me dolía Sí, sí Porque te viste Como que Estás descontrita Pero le metí Y me lo terminé Haciendo En pleno torneo Y tenés tatuajes De cada lugar Donde has jugado Algo No, no Nada que ver Con el fútbol Tampoco No, no Tengo O sea Tengo una frase Acá Todo pasa Todo llega Que siempre me gustó Pero siempre Me gustó Y bueno Hasta que un día Me pasó algo Y que Del fútbol Me pasó Y bueno Todo pasa Todo llega Y pasó En ese momento Tenía que pasar Pasó Y bueno Eso pasó Y llegó La parte Que tenía Que llegar O todavía Falta Llegó Pero bueno Llegó poco Pero no Llegó poco Pero es así Para mí Es una frase Que me gusta Y siempre La recuerdo Si lo logran Ahora Todo pasa Todo llega Instituto 100 años Algo más Hay que agregarle No, bueno No sé Y si Llega a pasar Lo que todos queremos Seguramente Algo me voy a hacer Me encanta Porque no lo dice Claro No 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 Pensé que era un homenaje De Grandona Por ahí Con el todo pasa No, no Un homenaje De Grandón Julio No, no, no A mí siempre me gustó El todo pasa Pero bueno Todo llega Por el trabajo Por el constante Por el sacrificio Me parece que en algún momento Tarde o temprano Te llega la oportunidad O lo que vos querés Entonces Y lo que pasó Fue muy grave No, lo que pasó Fue No tengo problema En contarlo Tuve una pelea Con un entrenador De arquero de Newells En su momento Que bueno Una discusión Un tono elevado Fuerte Que yo estaba en primera Pero era chico O sea Veinte años Habré tenido Y que me costó Que me bajen Me bajaron de primera reserva Por la discusión Sí Pero Bien discutido Bien discutido Y el tiempo me dio la razón Entonces Eso me hace Me pone contento Porque El tiempo me dio la razón Claro, porque Vos llegaste No, no solo por eso Porque En la discusión Respecto a esa persona En la discusión En todo ese sentido Ex arquero conocido No, no Está Newell todavía Hoy si paso Lo saludo Pero no es la misma Relación que Que tuvimos Imaginate Fui a los trece A Newell A los catorce Lo conocí a él Y tenía veinte años En ese momento Cuando pasó la discusión Entonces Nos conocíamos Tenían la confianza De poder Exactamente Aparte yo era un pido El entrenador Arquero me puede decir Por más que sea pido O no pido Tienen la obligación De decírmelo Y sentí que me mintió En la cara Que no me gustó Lo que hizo Y bueno Yo reaccioné De una forma Que por ahí No era la adecuada Pero estaba ido ¿Fue por un tema Futbolístico Va para la derecha No, no Fue por una decisión No es que fue Tema Político No, fue una decisión Que él no tuvo ¿Por qué vos venís Y me decís Lucas No vas a jugar en reserva Bueno ¿Qué le puedo decir? Claro Entonces Ya está ¿Qué le puedo decir? Pegar No le puedo pegar Entonces fue una mentira Que él tranquilamente Me podía haber dicho Las cosas en la cara No me la dijo Y bueno Claro Quedó ahí Quedó ahí Me bajaron por la discusión Porque hubo insultos Hasta casi Y se las manos Sí Y yo Y bueno Imaginate El plantel de primera Estaba el flaco Yo supuestamente jugaba Todos los partidos De visitantes Y yo lo menos Lo utilero Que es muy amigo mío Le digo No juego Y él me dice No digas nada No juegas Bueno Voy a hablar Con el técnico de reserva Que no tiene nada que ver Porque la orden venía de arriba Le pregunté Si jugaba No me dice No vas a jugar Y yo empecé A levantar temperaturas Sí Y me senté Lo voy a hablar Y fui Pero Hoy en día No lo haría Sacaba ¿Dónde estaba? Y él estaba entrenando Con la primera ¿Quién era el arquero El arquero de primera? No El patón Guzmán era el suplente Entonces él jugaba De local en reserva Claro Y como jugábamos Contra Rive Los dos punteros Bajó a jugar Que está bien No hay problema Porque él es el arquero suplente Y decide No hay problema Pero a mí no me gustó La forma Porque yo voy y le pregunto Escuchame Digo ¿Por qué no juego? Y me dice No, no sé quién juega Me dice El entrenador arquero Exacto Y yo lo miro Y era un partido Que vos esperabas Estaba un puntero Contra Rive El monumental Reserva Pibe No me acuerdo Si tenía 18 19, 20 No me acuerdo Y no, yo no sé Quién juega Me dice Sabía el utilero De reserva Y bueno Y ahí yo le dije algo Y él me respondió Y había una tela Y acá estaba abierto Entonces yo voy Y cuando me responde Voy Y él va Y lo agarran a él Y yo sigo Y me agarran a mí Y después me arrepentí ¿Viste? Pero es que se paraba Esquiabes Se paraban todos los de primera No, no El flaco no dijo nada Pero los ayudantes Los otros sí Claro, pero a todo esto Es un gran error Que cometí Porque la verdad Que no se hace Por más que el que tenga razón O yo tengo razón No importa A todo este plantel de primera Giró la cabeza Y dijo ¿Qué está pasando ahí? Porque los gritos eran fuertes Giraron todo Yo quedé como Como la quita Yo me saco Pero dentro de todo Trato en su momento Mantener la calma Y a medida que fueron pasando Lo traté Pasa que cuando me saco Saco ¿Por qué el tiempo te dio la razón? ¿Cómo terminó el partido? No, ganamos nosotros Pero imagínate Al otro día Que jugamos con River No me dirigió la palabra Yo hice la entrada en calor Porque el patón Guzmán jugaba No me dirigió la palabra Que bueno Bueno Ahora le damos paso Al entrenador de reserva Al club entre las rutas No, no Igual hoy Paso y lo saludo Él me saluda Charlamos Pero bueno Me quedó eso ¿Viste? Cuando te queda eso Él podría haber venido Lo fácil era Luka no vas a jugar O no No me lo puede decir Pero que yo le pregunte Y él me diga No vas a ¿Falta transparencia en el fútbol? Mucho Un poco Sí Mucha, mucha Y bueno ¿Por qué se esconde tanto? Todo tabú ¿Por qué todo Tiene que ser tabú? Porque a veces Se quiere quedar bien con todos Y no se puede Pero bueno Es así El ambiente No es fácil El ambiente Yo lo disfruto Disfruto compañero Pero no es fácil No es fácil ser técnico No es fácil ser probador físico Jugador Imagínate que queda afuera Dirigente No es fácil ¿Qué es lo que genera Esa falta de transparencia? Por ahí mala leche Que puede haber No, no, no Obviamente no en todos los casos Ojo, hay gente que es transparente Sí, sí Está claro Y en muchos clubes que yo he estado Han sido transparentes conmigo Pero si es un ambiente Que hay mayor porcentaje De mala leche Si se quiere Y de egoísmo No, eso hace que te lleve a conflictos Porque vos escuchás una campana Después vas al otro lado Y es totalmente diferente A lo que te dijeron Y eso hace que Que vos Si querés representar al grupo Llevás a tu grupo Que representás Una campana totalmente diferente Igual Y todo eso hace que 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 se genere un mal clima Bueno En esto de transparencia Sucedió ahora con Videra Por ejemplo Compañero Tulto que llega Y que lo primero que dice Que Che, yo me fui Y acá dijeron un montón de cosas Y los dirigentes Que estaban en ese momento Ya no están Y de hecho están perseguidos Por la justicia Y yo no A lo cual en realidad Por ahí es más personal Esto hoy lo hablamos Al mediodía En el programa Yo en la red De que De que Videra nunca logró Terminar de explicar Al hincha de instituto Esa situación De cómo se fue Algo parecido Que vos contabas recién De la cláusula Y que por ahí también Ustedes Si en ese momento A ver En una nota Porque es la única forma De llegar a todos los hinchas O ahora a través de la red Es esto muchachos O sea Yo tenía una cláusula Quiero jugar en primera Me voy a jugar en primera No es tanto El circo que se arme O Videra en su momento De decir Miren Lo que había Era un problema Que estos muchachos O sea Todo es por atrás Todo es por el fútbol Escondido Y después de los años Se vuelve a contar Sí Pero hace que vos Uno tampoco Sí, se pone mucho También Entendido Sí Y no puede dar explicaciones De todo Entendido Si cada uno Todo lo que hacemos En el fútbol Da explicaciones Nadie va a estar contento O sea Vos te vas No vas a estar contento La gente que estaba A mí me pasa Me vine acá Y seguramente La gente atlética Rafael No está contenta Que yo esté acá Y bueno Son decisiones Como siempre digo yo O por lo menos Lo que trato de aprender Durante estos años Son decisiones Que a mí me toca tomar Para Por mi familia Por lo que quiero Y bueno Las tomo Después puede salir bien o mal Pero la decisión La tengo que tomar Aparte vos no faltás a nadie En todo caso Porque Tu relación contractual Lo respetás Sí, no Eso sí Pero bueno Viste Eso a veces Ellos creen que Como vos me dijiste antes El sentimiento El club Claro Ese hincha Pero digo también Los dirigentes Porque por ahí No sé Acá en el instituto Se hablaba de cabalio Atilarquero Sí De que estaba todo arreglado Que estaba todo arreglado Todo arreglado Y aparece Ollo Y obviamente Que al dirigente Al hincha Todo el mundo De instituto Va a querer que vuelva Lucas Ollo Y ser claro Y decir Mirá Apareció esta posibilidad Que no la teníamos Entre las manos Nosotros Entonces Disculpame Se llama Le da un telefonazo a él A los representantes Che estaba todo bien Pero bueno Hay que ser un poco Yo particularmente digo En algunas cosas Sobre todo los dirigentes Los representantes Cómo se maneja todo esto Que los clubes son sociales O sea son parte de los socios Ser un poco más claro Y empezar a ser un poco Más transparente En todas las situaciones Que se hagan Como decís vos No me digas Si vas a ser titular Sí, no es fácil eso Porque a veces Doy un ejemplo Los dirigentes No quieren Hablo de los dirigentes Pero en mi caso Mi representante No quiere que salga A luz Que un equipo Me busque Es entendible ¿Por qué? O los dirigentes No quieren que salga El nombre de un jugador Porque si lo buscan Eso lo van a empezar A buscar todo Es que es entendible Hay que entender Que el tiempo Por ahí de los dirigentes Y de los jugadores No es el mismo que tiene El periodismo Y el hincha Yo salto Pero por ahí El dirigente Está esperando Que llegue el 30 de agosto Y decir Listo Lo que te iba a pagar Un millón Te termino pagando 500 Y listo Pero el periodista Está desesperado Por decir No, va a venir Lucas Ollo Y este la tapa Yo salteo Toda esa parte Si no lo que digo Es de por atrás De esta cuestión De que se habla por atrás Que está claro Que se tiene que hablar Por detrás Ser más claros En esos movimientos Y después está El tema de negociación Que puede durar Dos días O montón Exactamente Capaz que el día Que dijeron Que nadie sabe Que yo venía acá Estábamos negociando Hace tiempo Claro Y me parece perfecto Que suceda Está bien Eso es lo que pasa Las negociaciones No son fáciles Por alguna cosa O otra El plata O no plata Años de contrato Y bueno Algunos piden préstamos Equipo Entonces no es fácil Por ahí De club a club Se complica Porque el club No te deja salir Y un jugador Que tiene el paso En su poder Piensa Lo económico Lo que le conviene Las familias Si te vas lejos Claro Tampoco podés Estás contando Todo eso No No Claro Pero bueno No es fácil El ambiente Sí Sí Porque también Nosotros no somos fáciles Eso está más que claro Los periodistas Yo me quedo grabado Una frase que dijo El gringo James Hace poquito Que él quiere más Transparencia En el fútbol argentino Porque ascendió Porque él Yo no compartí Plantear con él Pero Sí Compartí mates Porque a veces iba Y él lo que te tiene que decir Te lo dice en la cara Te choca Bueno Bien o mal Pero te lo dice Yo creo que en todo ámbito Es así Por eso El fútbol Lo que llamamos el fútbol Pero en todo ámbito Es mejor que te sea Transparente Pero no es fácil No servir donde estás sentado Pero Pero no es fácil Pero no es un ejemplo Lo que estamos diciendo Es una realidad No es fácil No es fácil Viste como es Claro Qué sé yo Ojalá que se pueda Lograr eso Pero Y más que nada En la sociedad Que hoy en día vivimos Estamos todos a mil Es todo un conjunto Lo que está pasando En el fútbol Es un reflejo de la sociedad Lo que está pasando Quieras o no Verlo Es así Es que forma parte Tiene características especiales De todos modos El mundo del fútbol No es un trabajo de oficina No exactamente No no Pero Y tiene otra trascendencia pública Sí Sí Eso es verdad Pero bueno Vos decís fútbol Y Y Y Al argentino ¿Me entendés? Decís Messi Por decirte en todo lado Y sabe que es el fútbol Por decirte un ejemplo Por eso te digo Que por ahí Yo creo que Que es un poco En los quilombos Los problemas que hay En los clubes de deuda Y todo esto Bueno Perdón Yo que lo había nombrado a Messi Le iba a preguntar Totalmente Por el tema Messi y Cardi Si existe eso En los planes De eso que se comenta Vamos a hablar de eso Pero antes lo voy a invitar Tranquilos y despacio A pasar por un lugar Que tienen Los precios Los precios más locos del universo Los precios más locos del universo En la tienda de abarrotes Que queda en Itusaengó 524 Ahí podés encontrar Los mejores precios Entre Rondo Y San Lorenzo Ahí está Y esta semana Te ofrece La mejor promoción ¿Te acuerdas Que tú te dijiste La de Fernet? Bueno Esta vez Es de Cinsano Un Cinsano Grande Con un apaso de los toros De un litro y medio A 110 pesos No Baratísimo chicos Ya Vayan ya Porque cierran la tienda Hasta las 12 se pueden ir Tienda de abarrotes Y Itusaengó 524 Para hacer la previa Diego ¿Cuánto sincero tenés en tu casa? Me gusta la venda Sí, sí, sí Me gusta Yo iría ya Me encantaría ir con él Al almacén Me encantaría ir con Mazate Porque yo no te promociono Porque a ver Tiene bebidas Tiene alimentos Tiene de todo Producto de limpieza Pero lo que yo te promociono ¿Qué es? Lo que es el micrófono Perdón La vea bien Obviamente Para hacer la previa Para hacer la previa En el despicio de Lucas Soto A parte A los chicos haciendo la previa Me lo imagino Entrando a la tienda de abarrotes Como si No sé La gente se paga Como si nunca vos No trabajaron un penal Y miraron la tribuna Él así entra a la tienda de abarrotes ¿No? Como bueno Me escucharon ¿No? Me dieron No, eso está más que claro que no Pero Claro Me imagino a él Diciendo Ay, el chico que me nombró Sí Viste Mi amigo Un abrazo Nos queda una tienda más Nos queda una tienda más Y hay un tema muy interesante Quiero que lleguemos a eso Sí, sí, sí Yo también lo estoy leyendo Me da un poco de miedo Pero bueno Vamos a tener que hablar de esto ¿Por qué no lo hice mucho? Vamos a hablar de amor y de comida Vamos a hablar de amor y de comida De economía De filosofía ¿Qué le vas a hacer a Lucas con el apellido en el ping pong? No, no No sé nada No te iba a decir cero tonada ¿No? Sí Pasa que hace De los 13 tengo 28 Hace 14, 15 años que estoy en Rosario Voy a Mendoza igual Pero la mayor parte tiene Rosario Me cargaban por el apellido Me calentaba así Los primeros dos años Después ya no Viste Va creciendo Son dos años que te calentas Oye, me calentaba Oye, oye Te sacamos de ahí Y cosas así Cuando vieron lo que pasó Con el entrenador de arqueo de reserva Ya nadie lo molestó más No, no Igual Ni loco lo molestó No, eso ya era más grande igual Por eso No, pero Por suerte ahora está bien Como te dije Lo saludo Pero bueno Me quedó eso grabado Y por eso también un poco el tatuaje Literalmente grabado Literalmente grabado Bueno, pausa Si nos dejan Y todavía vivimos con mucho más Y todavía sigo perdido S.Q.L. Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Te hungá Loretta Finally cansar Oh Fernando All我在 Ahora ¿Qué es eso? Oh No 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 Living Good, muebles y decoración Avenida Colón 4491 Visita nuestro showroom Con novedades para tu hogar De lunes a viernes de 9.30 a 19 horas Y los sábados de 9.30 a 14 horas Living Good ¿Cómo te ves para el ping pong? Cancha reducida vos Sabes de canchas reducidas Son jugadores experimentados en canchas reducidas Igual necesito 2 o 3 2 o 3 pilote Escuchame No, no, no Porque has vuelto a Córdoba Estás recién acomodando ustedes No te quisimos complicar y te pusimos al peorcito que tenemos No sé Te pusimos al peorcito que tenemos al frente Si querés Pueden ir probando Vamos a perder la camiseta, no el guante Vamos a perder la camiseta, Luca O guante, vos necesitas guante o ya está No, no, yo tengo guante Lo postemos, lo postemos Si gana Lucas Hoyos le demos algo de Córdoba La camisa Bueno, dale Te llevas la camisa de Córdoba Si perdés tenés que poner la camiseta Si ganás Si ganás Si ganás te llevas la camisa de Córdoba Y no dejás la camiseta Y si perdés no dejás la camiseta Listo Pierde igual Perdés igual Igual tampoco ganás mucho con esta camisa Esta camisa no habla español Habla guarani Habla guarani Pero bueno, habla otro idioma Habla otro idioma No se entiende cara con lo que habla la camisa En la pretemporada de Boca la traje Lo hacemos unos cinco horas Lo hacemos cinco a cinco A cinco A cinco A cinco Vamos por el saque ¿Vamos por el saque? ¿Ya estás? Tenemos algo que poner en Arioso Que hay que utilizarlo para... Uhhh Saco allá Ustedes ya lo pasan que yo lo vi bien Lo pasan que yo lo vi bien ahora Ahhhh Segundo saque Segundo saque Para cero Epa 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 1 a 1 Y se empieza a poner Arioso como todo Porque es la única camisa que tiene Vamos Hay mucho Play Para No, 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 no No me hables No me hables Hay poker Hay poker Eso es el hijo del entrenador Eso es el hijo del entrenador No me hables La mitad del triunfo es mío No me hables A cinco es A cinco No pongas ni cortinas acá Que se complique lo mismo Opa Tocó ella Ya te tocó No, no, no Le damos la chance de echarle una constancia A ver si puede respirar A ver No sé si chance o peor No Vamos a ver lo que sucedió con Lucas Vos Una noche De algún día de la vida Ya sé Lunita tocó más Vemos lo que pasó Y charlamos un rato A ver qué fue esto que sucedió No a ver qué se hace ¡Ey! Mu Ee ¡Pase algo! ¡Para, para eso estamos! No es así No es así No es así Pera, conté tú el Hicemo ¿Dónde estábamos? No entiendo dónde es lo que hay Salta echado dos ya. Y entra un jugador, porque no teníamos más cambios, a atajar. Y atajó el penal. Lo atajó. Y en ese momento que nosotros estábamos en el túnel, salimos a festejar el penal. Éramos dos o tres jugadores, no me acuerdo bien, y estaba el utilero. ¿Pero qué? Iban ganando, iban empatando. Iban ganando, iban empatando. Y quedábamos punteros. Y bueno, el policía mal. Y en un tiro me hace, me agarra acá y me empuja así. Yo le hice así, viste. Cuando le hago así, le pegué en la boca y le corté. Para qué. O sea, el loco hizo así. ¿Agradiste la muerte a un oficial? No, se armó la... O sea, no nos peleamos, pero me quiso agarrar para... vinieron los otros con los escudos. Un quilombo. El túnel era... ¿Terminó ahí o terminaste adentro del móvil? Andá para adentro, andá para adentro. Bueno, me fui adentro del vestuario, terminó el partido, ganamos. Yo estaba mal porque no me habían echado el quilombo este. Me clavó la denuncia. De policía. Y bueno, qué sé yo... Era hincha, claramente. Sí. Era hincha de eso. Lo que pasa es que supuestamente en el norte está la... La pica Salta Tucumán. Salta Tucumán, Salta Jujuy, Jujuy Salta. Entonces ahí pica. Me clavó la denuncia. Y yo no pude hacer contradenuncia, nada. Obviamente hubo uno. Yo ahí tenía 22 años. No sabía de eso. Pero me clavó la denuncia. Le fui a decir... Lo tuve frente a frente. Me dijo que le había bajado dos dientes. Dos dientes. El mensaje eran esos. Exactamente. Esos. Decime por qué está diciendo esto, si está bien. No me hablaba. Y bueno, estaba la fiscal. Estuve ahí en la cancha. Haber estado dos horas. Y ahí era cuando me llevaban. Claro. Me llevaron. Siete horas estuve. ¿En la comisaría? No. Estuve detenido. Estuve detenido en un pabellón. Porque ahí... Ah, fue gente. Ah, directamente. No, aparte. Vení para acá vos, arquerito. El marquero. No, no. Porque supuestamente ahí, no sé si era verdad, no detienen en las comisarienes. No demoran. Me llevaron. Claro, te llevaron demorado, pero directamente... Como sucede ahora acá. Ah, bueno. No, y ahora te lleva... Sí, no. Encausados te llevaban en su momento. Claro. ¿Por qué sabes tanto? Bueno, bueno. No importa. Y antes te llevaban a la buca. Claro. Y bueno, estuve demorado. Me hicieron entrar. Me sacaron todo. Me revisaron. Y bueno... Cobrate. Cobrate. No cobré. No cobré. Pero... ¿Tenía la sensación que no cobraste porque eras futbolista? Tenía el escudo, estaba con la ropa concentrada. Me tuve que dar vuelta la ropa. Claro. Claro, porque encima te dejan en salta con los muchachos. Había habido problemas con los hinchas de juventud. Y estaban ahí adentro. ¿Sabés cómo pasaban los hinchas de juventud? Y por suerte los carceleros, viste, que supuestamente dicen que hay pica con la policía. No sé, me atendieron muy bien. Me dejaron un rato con ellos en el lugar que yo veía toda la celda. Sentadito. Me dieron agua. Le dié. Hasta que me dijeron un momento. Disculpa, pero te tenemos que meter en la celda. Ah. Y bueno, entré a la celda dos por dos. Lleno de piojo, de pulga, nasco. Fue un hermoso lugar. La pasé mal porque mi mujer estaba en Tucumán. Y claro. ¿Cómo le expliqué acá? No, no. Ella me llamaba, me llamaba. Y salí, habré entrado a las dos y media, salí a las seis y media de la mañana. Otra vez. No dormí, no dormí. Fue una locura, la verdad. Y bueno, me clavó la denuncia. ¿Y con la denuncia qué pasó? Con la denuncia, bueno, yo hablé con los abogados del gremio de nosotros y se encargaron de todo ello. Lo que sí me llegó una notificación al tiempo, al mes, a Tucumán, a donde yo vivía. Que yo se la mandé al gremio y de ese día nunca más. O sea... ¿Hasta ahora que va a entrar el policía? Sí, porque lo saqué. Y está limpio. Sí, no, no. No quedó rápido. No me marcaron los dedos. No sé si por computadora. No me preguntan legales, ¿qué es lo que pasa? No, quiero, quiero saber. Y algo parecido del estilo de lo que pasó a Juan Carlos Golabe en Santa Fe. Con el bombero loco. Exactamente. Nada más que Juanca, con toda la presión del mundo, la imagen estaba. La mano había volado. Claro, ahí no había, pero fue un empujón que, viste, cuando lo vas a hacer así, él me agarró acá y me empujó para atrás. Entonces yo le hice así, sacándole la mano. Para sacarle la mano. Y se ve que le agarré, viste, dos dientes hice que la había dejado. Y la pasé mal, la pasé mal, porque... La pasé mal. Vos tenés ganas de... Ya que se va a denunciar por bajarte dos dientes, ahora te lo vas a hacer. ¿Te cumplieron más en la cancha o en la cárcel? No, vos sabés que lo que sí veía pasar y tenía una ventanita y veía arriba, me gritaban. ¿Te ha vuelto o no? No, yo estaba sentadito. Vino a ver que no se enteraron que te me dieron 8, boludo. Lo mal que te iba a pasar. Estaba, se ve que en la celda estaban con el número. Ey, la 8. Y yo miraba, ¿cuál era la 8? La mía era la 8. ¿Qué quieren que jueguemos al fútbol? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Me gritaban, ¿qué pasó? Torneo de penales. Y decí que me metieron solo, porque entraban y había celda de 6, celda de 8, celda de 4, celda de 2. Y a mí me metieron solo. En ese sentido, dentro de todo lo malo... Entendieron de las historias. Ahí no festejaste nunca más un penal atajado por ningún compañero. Y dije, no me meto más en la cancha. Nunca más. Un poquito. ¿Te acordás del partido? Igual salgo de esta, pensé que... Y... No, bueno, el gesto. No, el gesto. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Pero que la pasé mal fue de lo peor. Bueno, tenemos dos opciones ahora. O se envalentó, ¿no? Recordando esa anécdota. ¿3 a 1? ¿3 a 1? 4 a 1. Nos quise robar un punto. No, mirá vos cómo quise robar un punto. Ahí está. ¿Por qué fue la cárcel? Claro, claro. Choro, ¿no? ¿Cómo ha sido para creerte hoyos ahora? Estás hablando con un presid... Sí, con un presidiario, eh. Cuidado con lo que vas a hacer. Un tumbero. Porque quiere tu camisa. Sí, no sé. Me parece que no. 4 a 1. 4 a 1. Quizás último punto. La gente distinto es expectante porque le dan... La concentración... ¡Apa! No, la concentración de hoyos. 4 a 2. Ya creo que es doble nada. Ya se lleva. 4 a 2 y luego... No, vamos a ver si... Miren cómo sacó. Un saque flotado. Ah, empezó a jugar o algo. ¡Apa! Quizás... ¡Aaah! ¡Aaah! 5 a 2. Te estás saludando, eh. Ahora 5. Sí, sí, sí. A mí es igual, eh. Pero pará, tiene parches. Tiene parches. Tiene parches. Tiene parches en la cabeza. No tenía ningún tipo de servicio. Muy bueno. Bueno. Estamos casi sin tiempo. Han quedado saludos afuera. Te lo vamos a mandar por WhatsApp para que vos lo puedas ver. Porque pensás que tus amigos... Dos amigos. Sí, hay uno que está muy gracioso. Hay uno que es el entrenador de arquero de mi voz. No, no, no. Hay uno que está muy gracioso que hablo de un tal... De uno que le pasa lo mismo que a Macherano en la cancha en inferiores. Uy, sí. Después te voy a parar. Después te voy a parar. Después nos vamos a preguntar. Vamos a hacer un minuto más. Sí. Pararles. Pararles. Exactamente. Y nosotros nos vamos... Con los chicos del programa. Antes, dime. Perdón, perdón. Parás, siguen hablando los chicos. Un segundito, un segundito. Bueno, vamos a antes... No, pará. Hablemos de la anécdota del que se desgarró el programa. Los chicos del perfil que van a cerrar el programa. Lo de la anécdota va a ir para redes. Diego, que se estaba olvidando de la beca. Los regalos, los regalos. Los regalos, ¿no? No, no. Muchas gracias. ¿Puedo mostrar que hay una remera realmente adentro? Sí. Estoy muy lejos, estoy muy lejos. ¿Vento adentro? Bueno, ahí dentro no. Ahí está. Y lo mostramos. Es de verdad, la remera. La remera, si estás X, 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 L. Es para mí, directamente. El vino de la carencia. Ahí en la avenida Valparaíso, frente al Zockei. Un vinito también para disfrutar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sabemos si lo escapás vos o lo regalas. No, puede ser. Puede ser. Puede ser. Parece mucho lo que está allá afuera. No importa, chicos. No importa, no importa. Bueno, gracias, Luca, por venir. Nos vemos el viernes que viene. Sí. Vamos a hacer un poco de electrónico con tono. ¿Qué les parece? Viene Diego el viernes que viene acá. Y vamos a ver quién más aparece. Próximo viernes nos vemos en Si nos dejan. Gracias a los chicos del Perfil por estar con nosotros. Nos vamos con eso con mucha música. Próximo viernes nos vemos acá en Si nos dejan. Chau. Santiago, noble provincia, enduendada de leyenda. Voy a hundirme en tus arcanos en busca de tus creencias. Santiago vino y garganta de las coplas vidaleras. Un raslido de guitarra anunciando chacarera. Un violinista endiablao hasta su mamá o me lleva. Promesante reza baile en la fiesta su mamera. Desgarrando atardeceres con esta maletanía. Agraespinanda llamando su mujer arrepentida. Hay tiempo para llorarlo, dijo cuando él se moría. Relato de aparecido, orillando los braceros. Alabanza reza baile, músicos alamanqueros. Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Le llamaba Telecita, alma de los bailes era. Murió quemada en los montes, hoy su nombre se venera. Es santa de los perdidos y habita en la chacarera. He tenido su alarido por los ojos hecha fuego. Corre arrastrando cadenas por los caminos desiertos. Que llaman el alma mula. Y anda pulgando un incesto. Grito, quiero que estremece. Quebran chao, manchao de siglo. Llanto llamador de hermano. Que en la leyenda hay sonido. El cacuy anda penando los rigores de un castigo. Relato de aparecido, orillando los braceros. Alabanza reza baile, músicos alamanqueros. Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Los dos. Los últimos días acompañcados. Desfield. Los dos. De Anchùngis. Los dos. The Men destinationsväり. Los rasgos de